Mira, llegó el momento de una de las entrevistas principales del día de hoy. Luego de un tiempo, pues, hacerlo vía Zoom, ya gracias a Dios podemos recibir el calientito de nuestra gente ya de manera presencial y en el día de hoy, pues, nos visitan de la prestigiosa escuela UCAP Lady Jaramillo y Neida Gilmet. Bienvenidas, chicas. Mucho gusto, gracias. Le damos la bienvenida. Inmediatamente le preguntamos, Lady, las escuelas se dividen básicamente en tres grupos que son elemental, middle school y high school. ¿Por qué muchos expertos entienden que el séptimo y octavo grado es cuando los jóvenes necesitan más atención, mejor educación? Sí, claro. Es una edad muy importante y puede a veces ser un poco difícil. Entonces, nuestra escuela es pequeña. Tenemos 140 estudiantes y las clases también son pequeñas que podemos ayudar a los niños un poco más individual, darle más atención. Las clases tienen como 15, 16 estudiantes. Cada clase tiene dos maestros. Tenemos también una consejera académica, una asistente social, las clases de educación especial también tienen tres maestros. Entonces, una escuela pequeña, clases pequeños, podemos ayudar a más los estudiantes individualmente. Lady, para los que no conocen la escuela, porque todos los días se suman personas nuevas, radio oyentes nuevos, para los que no conocen la escuela UCAP, puede brevemente describir qué ofrece y cómo funciona la escuela pública. Muy bien. UCAP fue fundada en 1989 con el motivo de ayudarle a los jovencitos a acelerar un año o dos años, o dos grados en dos años. Lo bueno de la escuela es, repetimos otra vez, que es una escuela pequeña, servimos a 140 estudiantes. Estamos localizados cerca a Broadway, la salida 21, está relativamente accesible la escuela de nosotros. Los programas que ofrecen, dice, ¿por qué son tan importantes? ¿Puede definirnos por qué son gratis también? ¿Por qué son gratuitos? Tenemos, recibimos muchas donaciones a la escuela, y el motivo es para enseñarle a los niños a conocer áreas nuevas, cosas que quizás sus padres no pueden pagarles. Entonces, tenemos los programas después de la escuela, y tenemos una participación del 60% al 80% de los estudiantes. Entre las actividades, ofrecemos clases de golf, de teatro, de boxeo. Los chicos que quieren aprender la culinaria, también la tenemos. Tenemos los deportes, tenemos el básquetbol, el valletball, vamos a tener béisbol otra vez, y el softball otra vez. Y lo bueno de todo esto es que, como lo dices, es totalmente gratis para todos los estudiantes que quieren participar en estas divertidas actividades. Bueno, a diferencia de otras escuelas públicas, vemos que UCAP en la parte de las locaciones es un poquito más amplia, y nos gustaría por qué, y cuál es la ventaja de que los estudiantes, pues, vengan de tres ciudades. Sí, estamos, nosotros en este momento estamos recibiendo y tenemos personal y estudiantes de Central Falls. De, la mayoría son de Providence y también de Cranston. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja, como le dijimos antes, es de aquellos estudiantes que quieren una escuela pequeña donde nuestros maestros se pueden enfocar más en ellos y ayudarles a seguir adelante con sus estudios. Y una pregunta muy personal, ya que yo nací y crecí en un mundo de maestros, mis padres son maestros los dos, y iba a veces a las escuelas a ver cómo yo impartía en la docencia. 140 estudiantes, dos grados, séptimo, octavo grado. ¿Cuántos séptimos, cuántos octavos? ¿Y cuál es la cantidad de las personas, de los estudiantes por aula? Como lo dijo Neida, las aulas son pequeñas. Solamente son 15 por dos maestros. O sea, que el aprendizaje es más efectivo, porque en una aula que haya 40 estudiantes, no es verdad que el maestro va a llegar a los 40 estudiantes, pero aquí, al ser reducido, el conocimiento es más amplio. Exacto, y tenemos dos maestros en cada clase. En cada clase. Sí, en cada clase. Y también queremos decir que nuestra visión es para acelerarlos, para que puedan mejorar sus habilidades en inglés y matemáticas. Excelente. Si una familia está interesada para obtener más información, ¿a dónde se dirige? Ellos pueden llamar a la escuela de UCAP, hablar con nuestra reclutadora, y pueden también procurarnos en el sitio web de UCAP para obtener más información. ¿Qué tiempo lleva la escuela de UCAP? ¿Qué tiempo lleva más o menos? Como 30 años, ¿verdad? ¿30 años? ¡33! ¡Oh, 33! En el 89, el año medio. Dos generaciones casi, ¿eh? Sí. Cuando yo nací, nació UCAP. ¡Wow! ¿Qué tal en la salida 21? Desde que uno entra, a la mano derecha está el edificio ahí, el letrero enorme. O sea, unas dos generaciones, más o menos, ustedes ya han alimentado con educación. ¡Claro! Correcto, sí. Exacto. Bueno, repetimos los contactos de información y dónde la gente puede comunicarse con ustedes. 272-0881 es el contacto y el website. Es UCAP.org. O-R-G. Leidy o Neida, ¿hasta cuándo tienen? ¿Cuál es la fecha límite para registrarse o inscribirse o buscarse? No tenemos fecha. Todo el año recibimos. O, están abiertos. Porque, por ejemplo, hay niños que se cambian de ciudad y buscan una escuela pequeña. Vienen a nosotros. Siempre los estamos recibiendo. Mira, qué bien. Sí. Interesante. Bueno, de nuevo, Jennifer, la información. Eh, repetimos el contacto, las personas interesadas, 272-0881-272-0881 y en la página web, yuca.org. Exacto, correcto. Gracias. Si querían agregar algo más. Eh, lo último que quiero decir es de que también ofrecemos los paseos mensuales, pero estos son paseos para la familia, para que sus padres o sus tutores vengan y compartan con los estudiantes. Solo los llevamos a diferentes lugares como el Museo de Ciencias, Mystic Aquarium, al Zoológico, o también tenemos la Noche de Diversión, que viene a ser, vamos a jugar al boliche, comemos pizza. Para que se integren y sean parte del cuerpo escolar también. Correcto. Que es tan importante. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, chicas. Lady Jaramillo, Neida Gilmec, de UCAP School, estuvieron con nosotros en este can de la mañana. Mucho contenido queda de por medio la mañana de hoy, 1 de junio ya, señores. Mitad de año. Vamos ya. Te lo quedé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Está dura, muy dura. Power 102.1 FM.